Continúan las investigaciones en la finca de la carretera Comanja de Corona León, donde la Comisión Estatal de Búsqueda realizó más hallazgos en la fosa clandestina que hasta la tarde del viernes era custodiada por varias cooperaciones de seguridad. El pasado miércoles por la tarde, las autoridades sacaron el cuerpo de una persona y los restos humanos de dos más, aún sin identificar, pero esto atrajo la atención de los buscadores de personas no localizadas en la ciudad y la entidad. Acompañados de autoridades, la Comisión Estatal de Búsqueda realizó más labores de inspección en lo que hasta el momento no se ha confirmado o desmentido de manera oficial como una fosa clandestina en las orillas de León, pero que en las labores de buscadores extraoficialmente se tuvo conocimiento del hallazgo de más restos humanos que por el estado que presentan no puedan detallar muchos datos al respecto, además de hermetismo que se vive en la zona. Con la poca información en el lugar de los hechos y por fuentes extraoficiales, habla que se han encontrado restos humanos de al menos 13 personas más, entre los que se podrían encontrar 11 mujeres y 2 varones, que se encontraban sepultados en la zanja, de la que tampoco se tienen detalles de dimensiones. Existe una latente posibilidad de que con los trabajos de las comisiones de búsqueda se puedan encontrar más restos, pues las labores persisten en el lugar con acompañamiento de la Fiscalía, Policía Municipal y Guardia Nacional. Por parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, no se ha emitido información al respecto, pues señalan que se localizaron restos humanos cuya gestión se hace por parte de equipo forense, quienes en este momento son responsables del proceso de investigación y área analizada. Con información de Luis Rivera, Noti 13 Bajío.